Música Somos la sal y luz de nuestra tierra, fermento de alegría y fe en el Señor Mi mensaje para todos aquellos jóvenes salvadoreños es que nos animemos, que nunca nos demos por vencido en cada cosa que nosotros hacemos y también saber que no estamos solos, que también papito Dios está con nosotros, de igual manera Monseñor Romero y nuestra mamita María que siempre nos está acompañando porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que yo les diría a todos ustedes que siempre pues llevemos en nuestras oraciones al Beato Oscar Arnulfo Romero porque sabemos que dentro de este país todavía hay esperanza y esa esperanza también podemos pedirle a nuestro Beato que sea el intercedor para que esto pues acabe, esta violencia y tengamos la paz, la paz que nosotros anhelamos. Nuestro canto, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí.